Hola mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Chiapas unido por la práctica deportiva en la niñez tonalteca, afirma Andrés Saúl Gómez López. Continúa segunda eliminatoria del segundo concurso artístico Tonalá Canta 2023. Eduardo Ramírez Aguilar se reúne con simpatizantes chiapanecos de Marcelo Ebrard. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, da banderazo de inicio al operativo Guadalupe Reyes. Mujer destroza panadería y se vuelve viral luego de que empleada llamara mi amor a su esposo. Policía municipal y fiscalía metropolitana desarticulan banda de taxistas asaltantes. Rescatan a 155 migrantes de una casa de seguridad en la bahía de Paredón. Localiza fiscalía del estado a un adolescente con reporte de persona ausente en Tonalá. Vinculan a proceso a mujer por el delito contra la salud en modalidad de narcomenudeo. Una persona lesionada deja como saldo choque entre ciclista y motociclista. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.